¿Qué es la educación? Yo pienso que educación es lo máximo, es lo importante, porque si ganamos la parte legal, que yo creo que debe ser pareja conjunta, si no estamos educados no nos sirve de nada, vamos a seguir siendo rechazados, discriminados, que es justamente lo que no queremos. Esa es la razón del manual. Si conocemos los términos, si sabemos conceptualizar los mismos y a dónde vamos, chica, la cosa va a ser mucho más fácil. Yo no creo que sea la solución, es parte de ella que es diferente. Ahora, usted, este manual está enfocado, me di cuenta, a lo que son las aulas, ¿no? ¿Cómo podemos desde pequeños? No es la aula, es para educadores y estudiantes universitarios, porque creemos que empoderar a esta población es multiplicadora. Y al ser multiplicadoras, el efecto va a ser mucho mayor. Tú llegas a 50 maestros e indirectamente vas a llegar a más de 2.500 personas. La verdad es que los prejuicios siempre van a existir, por una razón o por otra, porque eres gordo, porque eres flaco, porque eres rubio, porque eres afrodescendiente. Y la idea es construirnos. Y este tipo de herramientas, gracias al apoyo de Amnistía Internacional de Venezuela que nos permitió en esta edición, y ahora, actualmente, gracias al Fondo de Iniciativas Locales de la Embajada de Canadá, vamos a poder llegar de aquí a diciembre, empezamos a llegar a más de 5.000 personas y repartir ese manual por todas las universidades de Venezuela. Manual educativo para la diversidad. No soy distinto, no me trates distinto, creo que es un lema que recoge muy bien lo que hemos tratado en este programa el día de hoy. Gracias por habernos acompañado.